Bueno, pues por fin estamos ya en el Costa Deliciosa, acabamos de llegar ahora mismito y es el barco en el cual subiremos ahora mismito. Así que, primer día de aterrizaje y esperemos que el resto de los días sean como este, expectantes, de sorpresa, a ver que nos depara. Bueno, pues después de recorrer un largo pasillo de extremo a estorno del barco, hemos llegado a un teatro que se llama Ducé, donde dentro de tres instantes nos hará un simulacro de emergencia, una charla sobre lo que tenemos que hacer en caso de que el barco se hunde. Sí, sí, así como lo oires. En caso de que el barco es segunda, hay que hacer un simulacro para saber cómo tenemos que actuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de nada, entrarremos ya en los pequeños canales para hacer el paseo con la gondolina. Esto es maravilloso. La verdad es que ir en gondola por estos canales y escuchar nada, pero es que nada. O sea, un silencio total, sepulcral y ir solo las fachadas de las casas. Circular por estos parajes es maravilloso, la verdad. ¡Guau! Así que unos dos metros para llegar ya al muelle, al pequeño muelle en el cual nos hemos subido antes, para hacer este recorrido maravilloso en el que hemos podido experimentar pues qué se siente haciendo un paseo en gondola por los canales de provincia. O sea, que si quieres irte de crucero, está en tus manos. Hasta pronto, hasta el próximo corte. Adiós. El día de hoy. 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 Y ahora, vamos a ir por 2 o 3 horas más. Y luego, vamos a terminar aquí en Costa deliciosa. ¡Hola, chicos! ¡Gracias!